Buenas tardes, buenas noches, esto es Esparta con un Ores de Virán. Y pues empecemos. Ojo a ese ojo y ojo a Rocket League. Una de dos. Una de dos. Una de dos. Y pues, vámonos. Si eso está tramitiendo porque hace rato ganado una partida me he olvidado de si está tramitiendo o no. Pero bueno, vámonos. Y listo. Me he practicado a los ochentos. Ya no muere. Tiempo de preparación terminada. Hora de la batalla. Casi, no sale. No sale como esperaba, pero al menos es algo. No sale como esperaba. No sale como esperaba. Así que corramos hacia la zona. Y si está, vámonos. Y que, no se que a ver que tal de nos va. No sale como esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué? El otro, el otro, el otro no tiene escudo, el otro no tiene escudo El otro no tiene escudo, ten cuidado Alimentamiento Este es un enemigo entrando en el área Si hubiese sido mejor la arma La escopeta me demoró 3 millones de años en dispararle a alguien Alimentamiento me demoró bastante disparando con la escopeta Oh, madre mía Madre mía, disparale, verde Al frente, al frente, al frente Al frente, disparale Buenísimo, 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 excelente Excelente, excelente Muchas gracias, muchas gracias ¡Contacto por aquí! ¡Encontramos todas las cargas! ¡Genial! Toma reper Aquí hay mi yaquen ¡Pero tienes que no dispara! ¡Ah! Está rayillo, dice que solo era uno ¡Ripera, el lado izquierdo, ten cuidado! ¿Tú crees que solo era uno? ¡Ripera, él murió! ¿Tú solo crees que era uno? ¡Ah, mi compañero, LOL! ¡El enemigo maniobrando! ¡No! 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 Acá como que me quería morar desde acá Madre mía, ya era donde fui Y él las dejó por allá Muerto ¿Pero velo? ¡Pum! ¡Entregame armamento del camino! ¡Mina antitanque activada! ¡Uy! Toma, te vi un amigo ¡Sigan avanzando! ¡Caja atroximante! ¡Zona segura reubicada! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Madre! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Dios mío! ¡Nadie no lo creo! ¡Son dos enemigos! ¡Mucha madre! Se está reiniciando para instalar su tonta ella ¡No! ¡No! ¡Ya se reinicia! ¡Pum! ¡Pum! ¡En el segundo piso hay un enemigo! ¡Sobre la billadora ligera! ¡Yo recojo la bomba! ¡Que alguien recoja eso! ¡Que alguien recoja eso! ¡Cuidado! ¡Claymore activa! ¡Cuidado! ¡Claymore activa! ¡Claymore activa! ¡Lo cojo! ¡Nobre! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 cayendo el enemigo ten cuidado recién estaba cayendo el enemigo ni siquiera lo vi y ya me notaron buena buena ¿Qué es la zona? No se interesa, vamos a instalar Instalar... 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 Esto es instalar Esto es instalar... Yo estoy instalando las salas de cospis No tiene ni siquiera descarga ¡Vamos a ver! ¡Es vivo activo! ¡Es vivo activo en la mira! Hay dos fuera, hermano Oh madre Debe ser un hombre a la derecha Tengo que darme la vuelta porque el enemigo esta parado con un monstruo Ya esta, como busca la mierda esta el enemigo por lo que Tengo que darme la vuelta y irme por el otro lado Muere de una vez para que puedas reír, si no, no vas a reír ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Vamos el tecubio, rap! ¡Vamos, Pan Leviato! ¡Los mío! ¡Tengo que surprising, rap! ¡Nos tengo cuidado, rap! No, te cuide Rupert ¡Enila�! ¡No, te cuido Senta Rupert Nada Ya esta Ya esta Ya esta Arma corta adicional por si acaso No puede ser No que va Pínelo Me parece que viene y va arriba A ver No tengo en la boca No tengo en la boca No me hagas 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 No puede ser, ya no puede No, no me encanta nada, venga, te iba a lanzar a misil, pero no funciona Enojaron Pero me demore a ir apuntando con el misil 3000 años Ya lo mataron al otro Atender atender ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!